Hoy Pasaporte Express en uno de los parques que me encantan. Nos podemos sentir como en África, como en Asia, como en muchos continentes. Aquí en Animal Kingdom se coge un folleto, pone el mapa según el idioma que hable y su guía de horarios para los shows. Todo esto en un solo parque. Animal Kingdom, un lugar donde usted no necesita ir a África para ver los animales. Los puedes ver acá. Bienvenidos a Pasaporte Express. Viajemos juntos para disfrutar, recorriendo los mejores lugares del mundo para descubrir y compartir esta forma de vivir. Pasaporte Express Pasaporte Express Animal Kingdom se vive por territorios o por continentes. En este momento estamos entrando a África. Juegos bien importantes, el Rey León y lo mejor, el Zapata. El show del Rey León es una de las cosas más esperadas en Animal Kingdom. Es un show espectacular, con cuatro actores que son de líderes africanos, dos hombres y dos mujeres que lideran el show. Luego aparecen Simba, Timon, Pumba, en fin, todos los personajes de la película quedarán a pasar un momento maravilloso. Pasaporte Express No Pasaporte Express Un saludo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!